El sistema de bibliotecas de Arkansas Central está ayudando a preparar a los niños para una temporada de bicicletas de verano segura y divertida. Ante eso, este próximo sábado en el sureste de la ciudad se llevará a cabo un rally de bicicletas que estará muy divertido. María Aguilar de Caltz les explicó más detalles a uno de nuestros equipos de prensa en el área. Veamos. El sistema de bibliotecas de Arkansas Central se está asociando con el Centro Comunitario del Suroeste de la ciudad de Little Rock para realizar el primer rodeo de bicicletas este próximo sábado 15 de junio. El rodeo tendrá lugar en el Centro Comunitario del Southwest en el 6401 Baseline Road de 9 de la mañana a 11 e incluirá el regalo de bicicletas. Qué manera más especial de lanzar nuestras actividades de verano con este lindo evento donde vamos a estar regalando bicicletas usadas a los niños de 16 años y más pequeños. Y vamos a estar también teniendo muchos servicios, va a haber mucha gente brindando información y vamos a tener un pequeño desfile en donde todos los niños se van a subir a sus bicicletas y van a hacer un pequeño desfile. De verdad que yo los invito, es el sábado 15 de junio a las 9 de la mañana para que el calor no nos impida disfrutar del evento. Los participantes se equiparán con una bicicleta y un casco, aprenderán sobre la seguridad y decorarán sus bicicletas. El rodeo incluirá una carrera de obstáculos, Recycle Bike for Kids está proporcionando 100 bicicletas para regalar y cada bicicleta incluirá un casco donado por la Oficina de Seguridad del Hospital Infantil de Arkansas. Yo creo que así como es importante la lectura, así es como es importante hacer alguna actividad física para que nuestros pequeñitos se mantengan bien saludables y bien saludables y pues el deporte y una actividad física estimula mucho el que los niños puedan tener más fácil, mayor aprendizaje. Importante mencionar que las bicicletas se distribuirán por orden de llegada a los niños que se presenten con un adulto y que sean menores de 16 años, pero si su hijo ya tiene una bicicleta también es bienvenido a poder disfrutar del rodeo. KALS está pidiendo voluntarios y grupos comunitarios para ayudar con el evento y se anima a los grupos a instalar cabinas de divulgación y si necesitan personas con experiencia en bicicletas para ayudar con los controles de seguridad y los accesorios de las bicicletas. Los grupos interesados y voluntarios pueden enviar un correo electrónico a KALS o llamar al 501-519-7651 para más información. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.